Me miré tan dulce Mi mundo se llenó de ti, robe de tus labios, robe de tus sueños Y mi mundo se llenó de ti, sentí de tu ausencia, robe la tristeza Y mi mundo te buscaba así, oí de tus labios el sutil enojo Y mi mundo lloró por ti, volviste a mirarme, dijiste te quiero Y mi mundo está lleno de ti Probe de tus labios, robe de tus sueños Y mi mundo se llenó de ti, sentí de tu ausencia, robe la tristeza Y mi mundo te buscaba así, oí de tus labios el sutil enojo Y mi mundo lloró por ti, volviste a mirarme, dijiste te quiero Y mi mundo está lleno de ti Y mi mundo se lleno de ti Y mi mundo saludo Y mi mundo se lleno de ti Y mi mundo se lleno de ti